¡Gol! ¡De Universitario! ¡Apareció que de dentro la pelota el servicio de Jordi Hinto por derecha! ¡El Marilita Jiménez para que aparezca este señor! ¡Para que otra vez firme! ¡El clásico! ¡El vagón lo pago en esta historia! ¡Y a la vía comienzo del partido señores! ¡Aria Chica! ¡El vagón al fondo! ¡Universitario 2! ¡Aria Salimacero lo dijo otra vez! ¡Aria Chica! ¡El vagón lo pago en esto mi colega! ¡Quién se puede ver por Canoas! ¡El Marilita Jiménez para poder!